Muchos están afortunadamente en temporada de vacaciones y les da por viajar, pero si usted está preocupado a la hora de gastar el dinerito, no se preocupe porque aquí está nuestro asesor financiero, Orlando Mantiel, que nos va a ayudar a hacer que nuestro viaje sea de verdad placentero a la hora de gastar. Vamos a hablar de las opciones que tenemos, porque hoy en día, la mayoría ya no cargamos como efectivo, ¿no? Es muy bueno. ¿Es bueno? ¿Cuáles son los pros y los contras? Nada es perfecto. Correcto, nada es perfecto, pero definitivamente si empezamos con el efectivo, la ventaja que tenemos hoy en día es que realmente podemos viajar a muchísimos sitios sin el riesgo de perder ese dinero. Ya eso sí, que te roben. Y el cambio. Incluso a veces ni siquiera, primero es que nos roben, y segundo a veces di uno de 20, di uno de 5, di uno de 50, di uno de 100, y vuelves a contar. Y me pasa a mí a veces, vuelvo a contar, ¿y qué pasó aquí? Sí, entonces la ventaja que tenemos ahora es que con las tarjetas de débito, con las tarjetas de crédito, siempre y cuando tengamos un límite bajo de nuestras tarjetas, es mucho más fácil manejarnos. Con efectivo no podemos reservar en un restaurante, no podemos reservar en un parque, no podemos reservar en un hotel. Así que definitivamente tenemos muy buena opción. Exacto, el efectivo poco, 100, 150 dólares máximo en la cartera. Ok, ahora vamos a hablar entonces de las tarjetas de crédito, ¿cuáles son las ventajas y cuáles serían las desventajas? Las ventajas de la tarjeta de crédito, muy sencillo, como te dije, primero que todo tienes protección de tu dinero, hablábamos que el efectivo lo podemos perder, no lo pueden robar. La tarjeta de crédito, si se pierde, si nos las clonan, si la copian, la tarjeta de crédito responde 100% por el dinero y no afecta nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque si me roban el dinero, bueno, ¿y ahora qué hago? Si me roban la tarjeta de débito, lo reporto automáticamente. Entonces, con tarjeta de crédito, a diferencia de tarjeta de débito, tengo el dinero siempre en mi cuenta de banco. La tarjeta de crédito se arregla con la parte de fraude. O sea, es muchísimo más segura, ¿no? Es muchísimo más segura. Lo más importante de la tarjeta de crédito, y por favor, esto es lo que realmente tienen que entender, no tener tarjetas de crédito con más de un 5% de crédito de mi salario anual. O sea, que si yo gano 50 mil dólares, 2.500 dólares máximo. Yo sé que es difícil. Sí, claro, porque todo el mundo queremos más de lo que ganamos. Exactamente. Pero si la queremos como una conveniencia, como una herramienta que nos permite manejar nuestras finanzas, si ganamos 50 mil dólares y tenemos un crédito máximo de 2.500 entre todas, realmente no nos vamos a meter en apuros de deudas. El problema viene cuando tenemos créditos de 20, 25 mil dólares y es un porcentaje muy alto de nuestros ingresos. Oye, otra cosa que es también muy común, todavía se sigue usando, son las famosas tarjetas de viajeros. Correcto. ¿Son buenas o no? Bueno, tienen la misma protección que tienen las tarjetas de crédito. Sin embargo, ¿para qué tener otra si ya tenemos una tarjeta de crédito? No solamente eso, sino que las tarjetas de viajeros, por lo general, tienen un cargo. Claro, ¿una comisión? Una comisión, exactamente. Y esa comisión es bastante alta. Además, entonces se hace un poco más problemático. Tengo el efectivo, 100, 150 dólares, tengo la tarjeta de crédito, tengo la tarjeta de viajeros. Entonces vamos a simplificar. La finanza no es difícil. Lo que queremos es simplificarla. Porque eres financiero, tú lo dices. No, para mí tampoco es lo más fácil del mundo. Lo que queremos es simplificarla cada vez más. Eso es lo que todos queremos. Tener uno o dos. Antes, hace 10, 15 años, uno veía personas y todavía las vemos orgullosas que dicen, tengo 15, 20 tarjetas de crédito. Manejar esos estados de cuentas es súper problemático y nos toma muchísimo tiempo. Y por lo general corremos el riesgo de que nos vamos a retrasar en una u otra porque se nos olvidó pagarla. No hay que volvernos locos con eso. Exactamente. Oye, ¿y los cheques de viajeros? ¿Los cheques de viajeros? ¿Son recomendables o no? Todavía, yo los pedigües, todavía se usan. Me acuerdo cuando yo iba a la universidad que venía de Venezuela y me daba un cheque de viajeros hace, no sé, 25 años atrás. Lo mismo, cheque de viajeros no es necesario, simplifiquemos nuestra vida. Además, también tienen sus cargos. También. ¿Ok? Se pierde el cheque de viajeros, también hay que reportarlo. Entonces, en estos momentos lo más sencillo es una tarjeta de crédito. Y mira que no digo débito, crédito, porque la de débito igual me sacan el dinero del banco y si el banco lo va a responder, el banco responde por ese dinero, pero no es inmediato. Ok. Ok. Oye, ¿y eso de sacar, por ejemplo, dinero también con la tarjeta de débito en los cajeros cuando uno anda de viaje, lo recomiendas? Bueno, tratemos de andar con el efectivo. Porque también te cobran comisiones. Nos cobran, no es mucho la comisión. Pero si es una necesidad, no es algo que nos va a costar muchísimo dinero. Yo trato de siempre usar una sola tarjeta de crédito. ¿En tus viajes? Para todo. Para todo. Una sola tarjeta de crédito porque es muy fácil manejarlo de esa manera. Además, no tengo que andar con cambios. Claro. Algo que me costó $2.50, $3.27, $8.58 con una tarjeta y entonces no tengo que andar con ningún cambio. En general, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Cuál es la mejor opción para viajar? La mejor opción para viajar desde el punto de vista financiero es prestar atención a nuestro dinero antes de hacer el viaje. Hacer un presupuesto y tratar de seguir ese presupuesto al máximo. No convertirse en esclavo del dinero. Y no voy a gastar este centavo de más ni este centavo de menos. Porque no lo disfrutan sus vacaciones. Exactamente. Especialmente para las parejas o para las familias, que las familias también se envuelvan en este proceso. Y explicarle a la esposa, al esposo y a los niños, este es nuestro presupuesto. Quizás nos pasemos un poquito más o nos ahorremos un poquito menos. Pero vamos a tratar de mantenernos en ese presupuesto. Y que las familias estén de acuerdo y disfruten así el viaje. Y que sea un viaje de placer y no de finanzas. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!